Yo paso cámaras, micrófonos, acción a mi compañía Joana Vega, bien. Bueno, es momento de recordarles que esto no arranca hasta que no les digamos que la mejor noticia de todas es que hoy es... ¡Viernes! No es quincena, ¿verdad? Para algunos puede. Para algunos puede. ¿Quincena? ¿No? No sé. Para mí no, desafortunadamente. Pues es que a veces algunos lo adelantan un poquito porque el 30 es lunes, ¿no? Sí. Creo que sí. Y no hasta el lunes. Hasta el lunes. Aguanten, aguanten, pero disfruten. ¡Au! No la cambies porque eso. Porque se te da muy bien. Porque no es cambiarla de forma de ser, sino cambiarla por otra. Ajá, sí. Bueno, eso es lo que yo entiendo. No, eso entendemos. Sí. Y en otra parte de la canción también... Ah, bueno, no sé si hay otras frases. Pero, la verdad, esto me pone a dudar mucho porque, a ver, entonces, ¿guardamos la privacidad o no la guardamos? ¿Utilizamos la vida privada para algo comercial o no lo hacemos? Pues un poquito así porque, justo que decías de las otras frases, dice, le quitaste al viejo la mejor mujer. A Malacab, demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo. Cuando le llevaste rosas me hice el fuerte y con la serenata no pude correrte. Admito que das a quererte. Perdón si me pongo un poco rudo. Entonces, pues, 100% es... Totalmente... Y hay otra frase que iba a decir, pero me esperé hasta ver si no era una de las que dijiste. Hay otra que dice, porque aquí no estamos paraforajidos. Ah, sí. Ajá, en otra de las frases, el tutur se llama forajido. Entonces, sí es una directa, muy directa. Y dicen que también ya lo va a invitar a algunos conciertos. Entonces, ¿cómo está eso? O sea, cuídamela bien, cuido a mi hija, pero aprovecho todo esto para fines publicitarios y comerciales. Sí, es donde está la incongruencia. Sí, es incongruencia. Porque ellos, por lo menos en este país, en México, donde se les ha dado absolutamente todo, ellos aquí ponen el alto, marcan distancia con todos los medios de comunicación y con la gente en general, porque tenemos que respetar su vida privada. Pero están haciendo negocio con la vida privada. Eso, eso es lo que queda en duda. Sobre todo Pepe, que siempre, porque hay otros cantantes que no, pero siempre Pepe había sido muy serio con estos temas. Pero si ahorita todos estamos hablando, es como Shakira, ¿no? Todos estamos hablando de su ruptura en su momento, aquí de Ángela, de Nodal, de Pepe. ¿Por qué no utilizarlo finalmente? Porque va contra tu hija. O sea, esto, yo como hija, me enojaría que mi papá sacara una canción así. Pero es que más bien va en contra de él. Por eso, pero es tu esposo, ya es tu familia. O sea, que le tiren a tu esposo, me parece verdaderamente horrible a través de una canción. Oye, ahora, lo que dice Yorana tiene razón. Pepe nunca había sido tan viral y había estado en el ojo del huracán y en el top de las noticias, nunca en su vida. Yo creo que sí, o sea, sí, ya está aprovechando el que está en boca de todos y finalmente... Por encima de su hija, porque esto es por encima de su hija. Pues, pues, o sea, pues, o sea, la ventaja es que lo podemos ver de manera diferente. Yo digo, mira, si de todos modos lo diga o no lo diga, se están diciendo cosas terribles de Ángela en las redes. Sí, pero también en entrevistas se está quemando a Cristian Nodal diciendo que en la boda no pagó nada y que él esperaba que le dijera cuánto y no le dio ni un peso y todo lo pagó Pepe Aguilar. ¿Para qué revelar estos detalles que luego, como dice Gus, a ver, véselos a preguntar si va a querer contestar? Pues ya los dijo. No, o sea, sí, pero me refiero fuera del país y aquí en México se hacen los enojados con todas las preguntas. Ahora, obviamente fuera del país que no tienen tanta, tanto arrastre como lo tienen en México, tienen cabrín mercado. Entonces van a Puerto Rico, van a Colombia, van a España, entonces dan una declaración de ese tipo incendiaria, seguramente le abre los medios de comunicación. Pues a mí me sorprende, conociendo a Pepe, a Anelis, a la familia, sí quedo ampliamente sorprendida. Pero a ver, conociéndolos... Por otro lado, no será como, ves, te estoy defendiendo hasta musicalmente, Ángela. Es que conociéndolos es justo a lo que iba, seguramente se sentaron y entre todos metieron mano al tema. O de que se los tuvo que haber presentado, porque a ver, aquí, seamos honestos, quien lleva toda la batuta se llama Anelis. Entonces, seguramente se sentaron, platicaron y que todo ha de haber sido muy rápido, porque todo ha sido muy rápido. Y tomaron la decisión justo para atacarnos también y estar en boca de todos. Para mí, mala decisión, pero pues allá hay. Sí, claro, ¿para quién? ¿Para quién? Yo les mando un saludo a toda la familia. Yo digo que facturen. No, de eso ni te preocupes, estás facturando. Dinero no les falta, ese es el tema. No, Dal, Ángela, Pepe, todo, todos están facturando muy bien. Es familia millonaria, no hay necesidad. Bueno, igual Shakira, ¿verdad? Oye, fíjate que ayer recuperamos en de primera mano la entrevista que tuve con Bobby Larios, el Minuto Cambio Mi Destino, y ahí Bobby Larios comenta que la relación que se ha con Yurka fue por culpa de Juan Osorio, que porque ellos estaban, no sé dónde, en una locación, viendo la televisión, viendo un matutino, y que dijo Juan Osorio, es que Niurka y Bobby Larios andan, y me están poniendo el cuerno, y ellos ni siquiera andaban. Entonces, que en ese momento, dice Bobby Larios, Niurka lo tomó de la mano y le dice, vamos para adelante, papi. Y dice, vamos para adelante. Y ahí empezaron a andar, porque Juan Osorio les inventó y les sugirió ese romano. Ay, con todo respeto a Bobby Larios, no le creo nada. Porque te voy a decir, sí recuerdo perfecto esa declaración de Juan Osorio, fue un 28 de diciembre. Correcto, correcto. Y yo por eso dije, nos está choreando, es día de los inocentes, ¿no? O sea, nadie lo podía creer. Y además se lo agradecimos, porque no había muchas notas, que ya era fin de año en esa época. Y entonces se empezó a investigar, y por supuesto que andaban. El problema es que mucha gente de vestuario, de maquillaje, siendo trabajadores de la producción de Juan Osorio, le fueron a informar lo que estaba pasando dentro de la telenovela. O sea, que Bobby no venga a querernos ver la cara, porque tenemos muchos años trabajando en esto. Claro, ya había romance. Sí, claro. Sí, así que tú dirás, tres reporteros nuevecitos no somos. Sí, no, y a raíz de ahí, hasta el pobre López Dóriga salió embarrado. Ah, sí, claro. Porque acuérdate que decía Niurka que ella estaba toda fogosa y el otro prefería ver el noticiero. O sea, el otro, Juan Osorio. Dice López Dóriga, ¿y yo qué? Sí. Pero bueno, ya tenemos, o sea, que no nos venga con eso. Yo lo único que pienso siempre que está Niurka con una pareja hablando así de otra pareja, se preguntarán, ¿me tocará a mí en algún momento? Le va a tocar. Seguro. Le va a tocar. Eso pasará por su cabeza.